Es el momento de la nueva generación Un estilo auténtico y diferente Joé, con ansia de triunfar en la vida Y aún levantando el conquistador de Talla Caja Y así toca, expresión andina de Mayacaca De Carlitos Rojas Jaime De la ropa de Perro Rojas El lluvio de Tusael, el marido Rojas Jaime El violín de Carlitos Rojas Jaime Sarcha, gota, eterna, linda Soy tu bamba y eterno no le da tomado con las flores Loñadito de los celos Y para los hermanos santiagueros Pascual, Richard, Ricardo, Jonathan, Joseph, Roger y William León Tanto ¿Cuántas veces he llorado? ¿Cuántas veces he sufrido? Aquí en la bosca de mi pueblo Aquí en el cerro de mi pueblo Seguimos bailando con el conquistador de Talla Caja Está de moda Vamos solteras Para todas las lindas y hermosas pastoras Y para ti, patróncita linda Así, así, bailando John León Tanto ¡Gracias! ¡Gracias!